Las más de 54 organizaciones sociales y sindicales que integran el Frente Cívico Social de Michoacán emplazaron al gobernador del estado a resolver sus múltiples peticiones antes del 13 de mayo y evitar así la desestabilización del estado y el boicot de las elecciones. No proponemos el boicot nada más con que no haya elecciones y ya, sino que estamos proponiendo el siguiente paso, organizarnos los trabajadores con el pueblo para hacer gobierno en un esquema similar o parecido de lo que se viene realizando en Cherán. Esto vamos a hacer para fechas de elección, el boicot electoral. Esa es la postura del Frente Cívico Social. Lo vamos a aplicar en todo el estado. Estamos organizados y estamos listos para perpetrar estas ideas. En una rueda de prensa encabezada por líderes sindicales y representantes sociales, se lanzó un ultimátum al mandatario estatal a dar solución a las demandas y necesidades de la clase trabajadora, así como la reinstalación definitiva de profesores del CONALEV y demás peticiones entregadas en un documento a la oficina del gobernador antes de destabilizar la economía del estado el día 13, como sucedió el pasado 21 de enero. Ese sería el reto. Impulsar un paro del manejo de mercancías, de la venta en los centros comerciales, bancos, carreteras. Pensamos que hasta el aeropuerto puede ser motivo de nuestra visita. El dirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega, recalcó que el boicot de las elecciones se realiza al no permitir que el 80% de las casillas que se instalan en planteles educativos del estado se lleve a cabo. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.